Venga, ahora Nabil. Ya hemos conseguido que la galguita se siente. Ahora, Nabil. Sit, sienta. Sienta. Sit. Él no sabe lo que quiere decir. Sit. Siéntate, Nabil. Venga, siéntate. Muy bien. Mira, ya lo tienes ahí. Dale ahora. Muy bien, Nabil. Qué bonito es, por Dios. Qué bonito es. Vamos. Venga, eso. Llévatelo. Aunque este tiene mucho calor. Vamos, Nabil. Enseña la chucha, eso. ¿No? No, más que quiere sombra. Vente aquí un poquito al sol que se le vean los colores tan bonitos que tiene. Es que no veo a él. A él no lo veo. Ay, así, José Antonio. Así. Pero no se lo dé. Hasta que no. Sigue dándole. Eso. Sit. Nabil. Sienta, Nabil. Sombra quiere. Muy bien, Nabil. Muy bien. Ahora le vas a poner la cuerdecita y vas a llevártela andando. ¿Vale? Sí. Sí. Muy bien, Nabil. Sienta, Oyeito. Ahora nos vamos de paseo. ¿Quién es la más guapa? Se le ha quitado la correa, San Antonio. Y Rencon es guapo. Eso es. Muy bien. Vamos, Nabil. Llévatelo. Llévatelo de paseo, aunque a él no le gusta el sol. Mira qué contento va. La galguita ya no te he quitado de encima, ¿eh? José Antonio, tira un poquito para arriba y luego te vuelves hacia mí. Ahora vuélvete. Mira qué guapo, Nabil. A ver, pónmelo aquí, que lo veamos bien. Qué guapo. Ay, qué diente. A ver los dientes que tiene tan bonito, por Dios. Qué bonito, ¿eh? Ay, qué bonito, ¿eh? Mira, mira, Rencon robando. Y eso queda tímido. Venga, ¿se siente otra vez? Sí. Venga, sienta, Nabil. Muy bien. Muy bien, Nabil. La galguita también, ¿eh? Está sentada. Ya hasta que no le dé la chucha, no se mueve de ahí. ¿A que no? No tengo. Espérate. Toma, galguita. Guapa, toma. Toma, Rencon. Esperanza, mira. Nos vemos. ¡Tenemos Moscullo. No. Gracias.